Una hora más tarde Gilla vuelve sola a ese edificio Dice que busca a Lelia desesperadamente Que no la encuentra por ninguna parte Que no sabe nada de ella Pero entonces Matilde Elena Fuentes, esposa del portero Le dice que la última vez que la vieron Fue saliendo con ella de ese mismo edificio Y entonces Gilla pone una excusa muy extraña Y se va Y es que dice que Lelia a medio camino se encontró muy mal Y decidió volver a casa hasta encontrarse mejor Muy buenas a todos y bienvenidos un día más A mi atardora biblioteca Por si no me conoces me presento Mi nombre es de Canefi Splisher Y cada semana, si todo va bien Traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia Echa muchísimo de menos a ver de mujeres fatales Y después de contaros la historia de Kim Raiko Se me ocurrió que también podíamos hablar de Gilla Murano Cuyo caso de los 80 fue muy famoso Pero bueno, si os interesa el tema Ya sabéis Apaga todas las luces Cerra todas las puertas Y poneos cómodos Porque aquí empiezan Vuestras nuevas pesadillas Y bueno, ya sin más ¡Empezamos! Gilla Murano Gilla Murano Era una mujer encantadora Siempre lucía en sus mejores galas Sabía qué decir Y cuándo decirlo Y se relacionaba Con las personas más influyentes Además de todo esto Se decía Que podías confiarle tu alma Ya que era tan bondadosa Que era incapaz De matar una mosca Lamentablemente Esa visión que la gente tenía de ella Resultó ser errónea María de las Mercedes Bernardina Voy a Ponte de Murano Más conocida como Gilla Murano Nació el 20 de mayo de 1930 En Corrientes, Argentina En el seno de una reconocida familia De militares Desde siempre Y como ya he mencionado Fue una mujer encantadora Poseidónamente brillante Y su carisma La hacía destacar Por encima de la media De sus orígenes Gilla pertenecía A la clase alta del país Y se relacionaba siempre Con las personas más importantes En un momento dado Contrajo anuncias Con un prestigioso abogado Llamado Antonio Murano Y con él tuvo A su único hijo Martín Murano Sin embargo Es a partir de este punto Cuando debemos indagar Más allá De la apariencia de Gilla Y es que en realidad Esta mujer No era tan perfecta Como todos pensaban Gilla Murano Apenas se hacía cargo De su único hijo De hecho Este declaró en varias ocasiones Que quien se ocupaba de él Era una niñera Soy hijo biológico Pero no me siento su hijo Para mí es una persona Cercana a mí Hubo una señora Que trabajó como empleada doméstica Que cumplió algunas funciones Del rol de madre Martín Murano Gilla además Era adicta a las compras Gastaba todo su dinero En ropa de las mejores marcas Y en decenas de joyas Y debido a esto Todo el dinero que pudo tener Acabó desapareciendo Y las deudas Ocuparon su lugar Para redondear todo Gilla Era una mentirosa compulsiva Era incapaz de admitir Que estaba en bancarrota Y le contaba a todos Que tenía muchísimo dinero Que se relacionaba con gente Muy influyente Se inventaba amigos Historias Se inventaba mil cosas Antes que aceptar La cruda realidad Los problemas llegaron a un punto En el que era imposible Mentirle a su marido Y tuvo tantos amantes Que ya era imposible Seguir ocultándoselos Actué mucho En contraposición Con lo que hacía Gilla Yo había que desayunaba Con amigos masculinos Y no había que decirle a papá Y pensé que el mundo era así Pero me di cuenta De que los locos Adams Éramos nosotros Martín Murano Hijo de Gilla Con todo esto Matrimonio Murano Acabó divorciándose Y Gilla gracias a esto Obtuvo una pensión Pero diariamente Gastaba tantísimo dinero Que esta pensión Se quedó en nada Y lamentablemente Las deudas No tardaron en acumularse Es ahí cuando decidió Urdir El plan perfecto Y este era El de las inversiones Cuando uno invierte dinero en algo Sabe que Si lo hace bien Puede incluso duplicar La cifra invertida Es ahí donde encuentra El negocio perfecto Porque ella no pretende invertir Su propio dinero Sino El de los demás Gilla Murano Era una gran manipuladora Y sabía Qué palabras usar Para convencer a alguien Sobre cualquier cosa Y fue a través de su labia Que convencía a su entorno De que iban a darle dinero Para que ella lo invirtiera La primera en confiar en ella Fue su prima Carmen Zulema Del Giorgio de Venturini Más conocida como Mema Esta mujer recientemente Ha envidudado Y su difunto marido Le ha dejado en herencia Muchísimo dinero Así que esto la convertía En la víctima perfecta Desde siempre Mema y Gilla Tuve una gran relación Mema le regalaba plantas a Gilla Y Gilla a cambio Le herbaraba tés Y más citas Unas galletas dulces Que ella misma herbaraba En uno de sus encuentros Gilla le propuso Hacer una inversión No le pidió mucho dinero Tan solo un poco Para probar suerte Y por arte de magia Este se duplicó Así que con el tiempo Le preguntó Si querría invertir Un poco más Fue entonces cuando Mema Le entregó 20 millones de pesos Aquella cifra Era una locura Así que para asegurarse De que todo era legal Gilla Murano El 27 de marzo del 79 Le entregó un pagaré Asegurando que después de todo Recuperaría el dinero Incluso duplicado La primera inversión Le fue estupendamente Así que solo tenía que esperar A que la segunda Fuera igual de bien Y mientras tanto Fue corriendo la voz Hiciendo que la historia De la gran inversión Llegase a oídos De dos mujeres más Nilda de Lina Gamba La vecina de Gilla Y Leilia Elida Formisano de Yala Una amiga de esta Y por supuesto Ambas mujeres Quisieron invertir con ella Y es a partir de ahí Cuando se convierten En socias y amigas Salen a tomar algo Se van de compras Dan paseos Van al cine Se convierten en un grupo Prácticamente inseparable Son amigas Invierten juntas Se convierten en algo Prácticamente sacado De una película de Hollywood Pero como todo Este ambiente idílico Llega a su fin Y concretamente El final de esta historia Es realmente trágico El viernes 9 de febrero del 69 Nilda Gamba Va a cenar A la casa de Yaya Murano Supuestamente aquel día Recuperaría su inversión Pero Yaya le dijo Que todavía No tenía el dinero Era su amiga Y por lo tanto Confiaba plenamente en ella Así que le amplió el plazo Y disfrutaron de la cena Estas mujeres estuvieron juntas Hasta la una de la mañana Y después de esto Nilda recoge sus cosas Y se va a casa A la mañana siguiente Se levantó Con un malestar increíble Tenía náuseas Vértigos Dolores agudos en el estómago Así que se dirige rápidamente Al hospital más cercano Y ahí un doctor le diagnostica Intoxicación alimentaria Pero esa noche Los síntomas Fueron a peor Entró en coma Y el 11 de febrero Perdió la vida Rápidamente Yaya Para que la gente No hiciera preguntas Empezó a buscar médicos Que firmaran el acta de defunción Médicos que sin ver el cuerpo Dijeran de qué murió exactamente Su querida amiga El primer que visitó Fue el doctor Turner Pero este sin ver el cuerpo No podía decir nada Ya que si firmara el acta Estaría cometiendo un delito Así que allí ya Se fue otro médico Y este por un módico precio Escribió lo siguiente En el acta de defunción Paro cardíaco No traumático Días después de la muerte de Nilda Yaya tenía que entregar la inversión A otra amiga suya Y esta era Lelya Elida Formisano de Ayala En esta ocasión Yaya fue a casa de la mujer Y mientras tomaban té con pastas Le dijo que en ese momento No tenía el dinero Y le pidió Que le ampliara el plazo Obviamente Lelya Confiando en ella Aceptó Y juntas planaron un viaje A Mar del Plata Para el 19 de ese mismo mes Lamentablemente ese día Cosas muy extrañas Comenzaron a ocurrir Y a continuación Os las mostraré Primeramente ese día Geya recoge a Lelya Sube a su casa Agarra las maletas Bajan por la escalera Se despiden de Carlos Alberto Zamora Portero de edificio Y se van Una hora más tarde Geya vuelve sola A ese edificio Dice que busca a Lelya Desesperadamente Que no la encuentra por ninguna parte Que no sabe nada de ella Pero entonces Matilde Elena Fuentes Esposa del portero Le dice que la última vez Que la vieron Fue saliendo con ella De ese mismo edificio Y entonces Geya Pone una excusa muy extraña Y se va Y es que dice que Lelya A medio camino Se encontró muy mal Y decidió volver a casa Hasta encontrarse mejor Es entonces cuando Matilde Le pregunta a Geya Si quiere que la acompañe arriba Para tocar el timbre de su amiga Pero la mujer Se nega en rotundo Dice que no quiere molestarla Y que ya volverá En otro momento Al caer la noche Geya regresa Pero esta vez No la hace sola Va con más amigas Supuestamente Para llevarla al cine Habían quedado con ella Pero ni contestaban las llamadas Ni el timbre Así que las mujeres Se fueron sin ella Todo el mundo decide Darle espacio El tiempo pasa Y Lelya No da señales de vida Es entonces cuando llega El 22 de febrero De 69 Día en que un repugnante Y dora putrefacción Emerge de la puerta De la casa de esta mujer Rápidamente los vecinos Llaman a la policía Y cuando esta Accede al apartamento Encuentran El caber de la mujer Sentado frente al televisor Y junto a un plato de pescado Y un poco de té La causa de la muerte Infarto de miocardio No traumático El 24 de marzo De aquel mismo año Llegó el turno de Mema La prima de Gilla Esta mujer de pronto Comenzó a sufrir Un terrible malestar Náuseas Vértigos Dolor de estómago Así que salió de casa E intentó llegar al hospital Lo antes posible Lamentablemente Presa del vértigo Perdió el equilibrio Y cayó Rodando por las escaleras Aquella caída fue tan ruidosa Que todos los vecinos Se asomaron A ver que estaba pasando Y ahí estaba ella Desplomada Y sin conocimiento Nada más verla así Los vecinos Llamaron a la ambulancia Y mientras tanto Gilla Habló con el portero Del edificio Y le pidió La llave de repuesto De la casa de Mema Dijo que dentro del apartamento Había una libreta Donde estaban Todos los contactos El número de su hija De sus amigas De la familia Alguien tenía que entrar allí Hacerse con la libreta Y avisar A todo el mundo ¿Y quién mejor que ella Para hacer algo así? Así que el portero Sin dudarlo Le entregó las llaves Pero Gilla no bajó Con una libreta Sino con un frasco de masitas Y un puñado de papeles A continuación Se dio la ambulancia con ella Y cuando esta murió Le preguntó al doctor Si iba a ser necesario Hacer autopsia A lo que este Respondió que no Ya que la causa de la muerte Estaba muy clara Había sido Un paro cardíaco Los días pasaron Mientras las hijas de Mema Ordenaban su casa Se dieron cuenta De que los pagarés De Gilla No estaban Por ninguna parte Así que le preguntaron Al portero Si alguien más Había entrado allí Aparte de ellas Es ahí cuando descubren Toda la historia Gilla no solo entró Sino que además Se llevó los pagarés Y unas masitas Masitas que ella misma Le había entregado A su amiga del alma A partir de ahí Las chicas Descubren que dos mujeres más Habían muerto Del mismo modo En que lo había hecho su madre Y en cada una de las muertes Gilla Murano Parecía estar implicada Así que presionaron a los médicos Para que haga una autopsia Al cuerpo de su madre Y ahí descubren Que en su organismo Había cianuro Un potente veneno Que Gilla Murano Introducía en sus masitas Y en sus tés Rápidamente exuma Los cuerpos De las otras víctimas Y en todos ellos Hay cianuro Así que el 27 de abril De aquel mismo año Gilla Murano Es apresada Y acusada De haber estafado Y envenenado A tres mujeres Muchos pensaréis Que en prisión Gilla Pudo pasarlo mal Pero lo cierto es Que las otras presas La trataron prácticamente Como una reina Dido su forma de ser Todas la adoraban Y ahora considerarla Una gran persona El 15 de junio del 82 Tras tener problemas de salud El juez de sentencia Ángel Mercado La absolvió de los cargos Y la puso en libertad Pero las familias Haciendo presión Hicieron que el 28 de junio del 85 Gilla volviera a la cárcel Y fuera condenada A 25 años Por lo que había hecho Se dice Al quedar libre El 20 de noviembre del 95 Gilla regaló Una caja de bombones A los jueces Que la pusieron en libertad Pero lo que no sabemos Es si estas personas Se los comieron O los tiraron a la basura Les diré Que fui condenada Por tres asesinatos Por envenenamientos En dos de ellos Los análisis forenses Demostraron Que no existían Pruebas de envenenamiento Los contenidos De cianuro Encuadraban dentro De las extraídas En 12 cuerpos normales Que fueron analizados El tercer caso Es diferente En el cual Por mi pobre Crima Si encontraron veneno Una cantidad Una cantidad Realmente increíble Cuando llegué Al departamento El portero Me avisa Que mi prima Había caído Por las escaleras Y un médico Del edificio Estaba atendiéndola Le practicó Durante bastante tiempo Respiración boca a boca En el juicio Se omitió esto Ignorando Que quien atiende A un paciente Que tomó cianuro Corre el riesgo De morir O al menos De sufrir Graves ulceraciones Quedan completamente Llagados Imagínense Que unas pastillas De cianuro Del tamaño De una aspirina A un hombre Fuerte Lo mata en segundos En mi prima Ya era una cantidad Equivalente A unas 20 pastillas Que fueron ingeridas Por ellas Sin dejar rastro Alguno de lesión En todo el cuerpo ¿Por dónde pasaron Esas pastillas? Sus últimos años de vida Los pasó En una residencia Para ancianos Y sin poder disfrutar De la compañía De su hijo Ya que este Era incapaz De verla como a su madre Martín Murano Escribió un libro Sobre ella Y en dicha obra Hacía declaraciones Realmente impactantes Declaraciones Que la propia Yella Calificó Como difamaciones Sin embargo Para el programa Basta de todo Martín Declaró lo siguiente Yo fui a verla Para que se entregara Me quiso matar Cuando era chico Me dio una torta envenenada Cuando tenía 10 años Cuando me llevaba por cien a la boca Me la sacó de las manos Ahí me confesó Que el veneno Estaba en el saquito de té Donde ponía cianuro Hubo otras muertes más Donde no llegaron a condenar Fueron más de 3 Se habla De 7 Hasta su muerte En 2014 Por increíble que parezca Yella Fue muy querida La opinión del público Se dividía en dos Los que la veían Como una vecina simpática Y los que la veían Como una mujer inocente Y era tan querida Que apareció En gran cantidad de programas Programas en los que Siempre se hacía broma Con el hecho De que envenenaba pasteles Pero ahora Es tu turno ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que Yella Fue culpable de todo? Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Antes de despedirme Quiero pediros perdón Porque este vídeo Ha sido muy pero que muy cortito Ha habido cambios de ángulo Cambios de luz Cambios de todo Y el motivo es Muy simple Y es que El vecino de arriba Me ha dado un por saco Un por saco Que lo flipas Que si los niños saltan en las camas Que si moviendo muebles Que si la aspiradora Que si La batidora La batidora Amigos Ha puesto la batidora Lo de este hombre Es alucinante Chicos Aún así espero que os haya gustado Muchísimo la investigación Que la hayáis disfrutado un montón Y que de ser así Me dejéis un comentario Aquí abajito Y un buen like Espero sinceramente Que para el próximo vídeo Sinvergüenza este No esté en casa Porque es que si no Si no esto es Esto es jauja Pero bueno Ahora llega la pregunta del día Según la gente que conocía Gia Murano Ella no se va a cocinar Lo único que sabía hacer Eran masitas Y tés Y muchos llegaron a decir Que esas masitas Tampoco las hacía ella Dicen que las compraba Y después Las hacía pasar por suyas Así que la pregunta Es la siguiente ¿Crees que Gia Hacía las masitas? ¿O que las compraba? Y el muy secreto Es Es Cualquier tipo de dulce Déjame un pastel Una piruleta Un caramelo Lo que sea Cualquier emoji de dulce Aquí abajito Y en cuanto lo vean Cuanto pueda Te daré like Y ahora si que si Aquí abajito Tienes apartado de correos Enlaces donde conseguir mi libro Las fuentes consultadas Y todas pero todas mis redes Tengo facebook Twitter e instagram Y por ahí notifico los cambios Las novedades Y multibet charlabas más Y ahora si que si Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau